Bienvenidos a las charlas con sabor de nuestra región, de nuestras tierras, aquí en Fitur, con CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en una oportunidad tremenda para entender hacia dónde va este organismo, hacia dónde va el turismo y, sobre todo, por qué CAF está ahora aportando al turismo sostenible de la región. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristian Asinelli es el vicepresidente corporativo de programación estratégica de este organismo tan importante para impulsar a gobiernos y a la empresa privada en el crecimiento, ahora en este caso, pues del turismo. Totalmente. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo te diría, en primer lugar, que el ADN de nuestra institución tiene que ver con la integración. Y para nosotros el turismo, además, es una actividad económica que genera empleo, producción, también es una actividad de integración. La gente que viaja conoce, se relaciona y después puede generar redes que pueden ayudar a mejorar la calidad de las políticas públicas, mejorar la vida de las personas en América Latina y el Caribe. Entonces, te diría que como concepción general para nosotros la integración es lo primero. Y el turismo es clave en la integración de los países de nuestra región. Y después, obviamente, trabajar para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso a través de industrias creativas, a través del reconocimiento de muchos lugares de nuestra región que son hermosísimos, que tienen la capacidad de atraer personas de todo el mundo y maravillarse con lo que tenemos. Y nosotros en América Latina y el Caribe somos privilegiados, porque tenemos, te diría, uno de los paisajes del acervo cultural más grandes que tiene el mundo. Entonces, lo tenemos que aprovechar. Y nosotros, como Banco de Desarrollo, queremos darle voz a esos países de la región. Y el turismo creemos que es una actividad principal para eso. ¿Cuáles son esos proyectos en concreto que los tienen motivados, entusiasmados y que sí hay una oportunidad real de crecimiento? Nosotros creemos mucho en lo que tiene que ver con el turismo regenerativo. Creemos mucho en el medio ambiente. Nuestro banco tiene un objetivo fundamental y es que el 40% de nuestras operaciones tengan contenido verde. Y queremos ligar el turismo con las cuestiones de medio ambiente. Y ahí creemos que tenemos una oportunidad muy grande para ayudar a los países. Pero como nuestro organismo es un organismo que no impone a los países, sino que genere una relación de intercambio, diálogo, etcétera, para mejorar esas políticas públicas, pero con un nivel de consenso muy grande, es que estamos ahora aquí en Fitur y estamos también trabajando en una nueva política de turismo para ayudar a los países que requieran el conocimiento de nuestros técnicos, de nuestros funcionarios y funcionarias para poder mejorar esos proyectos que los países son los que mejor los conocen. Algo que me ha llamado la atención en esta ronda de negociaciones y alianzas que se están haciendo con cada país es que CAF mantiene una agenda personalizada para cada país, como que exaltando las grandes oportunidades de cada región. Si es verdad, con la ayuda del crecimiento en conjunto, pero muy enfatados a cada país, a cómo sus ventajas competitivas pueden seguir avanzando, o cada país que se diferencia, si es a través del turismo sostenible, la gastronomía, la cultura. ¿Qué buscan ustedes para una inversión exitosa? Nosotros decimos que hacemos nuestros proyectos en los países tailor-made. ¿Por qué? Porque no llevamos recetas, no nos gusta ir con enlatados, nos gusta en el diálogo sincero con los países encontrar cuáles son las necesidades, cuáles son nosotros las posibilidades que tenemos de ayudarlo para generar el mayor impacto posible. Nuestro objetivo es generar impacto, no solamente generar puestos de trabajo, generar transformación productiva, sino que el impacto sea real en la vida de la gente, que no sea algo que sale de un escritorio, sino algo que se siente en el corazón, que se siente en el día a día del caminar de las personas que viven en nuestra región. Entonces, para nosotros el impacto es fundamental a la hora de hacer un proyecto. Y nada mejor que cada uno de los países, que sus funcionarios, que sus funcionarias, para saber cuáles son sus necesidades. Y nosotros acompañándolos con equipo técnico y principalmente con financiamiento, que es una de nuestras principales funciones. Bueno, CAFE es una institución de referencia, más de 50 años apoyando a la región en temas de educación, salud. Ahora, con el turismo, viendo que puede ser un motor enorme, como es en España, el principal motor en la economía, viendo esas oportunidades en nuestra región, con los más de 20 aliados que tienen, ¿cómo se perfila el futuro cercano de CAFE? Yo creo que el futuro cercano de CAFE es un futuro muy, pero muy promisorio. Porque estamos creciendo en los últimos dos años y medio, se han sumado nuevos países. Chile se ha sumado, El Salvador, Honduras. Tenemos más de ocho países del Caribe que quieren sumarse a nuestra institución. Estamos creciendo, nuestros países han confiado en nosotros, han capitalizado el banco. Y eso nos da una herramienta fundamental para conseguir más y mejor financiamiento, que se traduzcan en mejores proyectos y programas para nuestra región. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro y nosotros, por supuesto, seguimos avanzando y adentrándonos muchísimo más en todo este proyecto de turismo sostenible, crecimiento para nuestra región, un gran trabajo que está haciendo CAFE ahora, aquí en Fitur y en lo que viene. Muchísimas gracias y un saludo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.